¿Qué es la posibilidad de la población LGBTI? Existen implicaciones legales, la constitución de la república nos garantiza derechos y dentro de estos derechos está el libre desarrollo de la personalidad y a vivir en ambientes y espacios libres de discriminación y de odio. Y en este contexto para nosotros como poblaciones LGBTI es maravilloso que se reconozca la posibilidad de un derecho civil igualitario porque son los derechos civiles los que hemos estado peleando. Es la posibilidad de no ser discriminados desde el Estado con una unión de hecho que es la que teníamos. Nadie se ha vuelto homosexual porque la homosexualidad no es una enfermedad, no se ha acabado ninguna familia convencional. Hablamos de familias convencionales cuando estamos criando, las abuelas están criando a los hijos de los papás que se fueron a España. Estamos hablando de pareja convencional cuando el hombre o la mujer abandonan sus hogares y tenemos que asumir la función solos. Entonces la familia convencional tiene que ser sencillamente el proceso de amarnos, el proceso de sostener corresponsabilidades con principios básicos. Sin estar en contra o a favor de la homosexualidad o de ese tema, me parece que es bueno para ellos. Pero sí deberíamos tomar en cuenta que hay temas mucho más importantes que deberíamos tomar en cuenta en el Ecuador, que son más prioridad para nosotros como población. Ya que eso es algo que no está ni de acuerdo ni en la Biblia ni en el ámbito social, pues es un tema ya tabú que ya ha salido del clóset, ¿no? Pero yo creo que sí hay cositas más importantes que deberían hacerse. O sea, de que hayan aprobado sería como un poco triste porque la gente aquí es como que mucho denigra. Y el momento de aprobar, pues es como que es muy bonito para los que deseaban eso, pero para otras personas no. Es que como fue todo muy rápido así, entonces yo opino que debería haber más cosas y no sé, poco a poco no así de un solo porque no es muy fácil. Yo no estoy de acuerdo, personalmente no estoy de acuerdo con eso porque por algo Dios creó hombre y mujer. Las personas que así mismo opinan de la misma manera es porque igual tienen su criterio de que no está bien, o sea, eso no se ha visto, no sé, no, no. Por algo ya digo, Dios hizo al hombre y a la mujer. Porque incluso, o sea, todas esas cosas, esas educaciones vienen desde la familia, desde el hogar. No hay que generar violencia, no hay que, o sea, tampoco, o sea, juzgar, no así. O sea, pero sí no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero tampoco voy a agredir ni tampoco voy a atacar eso. ¡Gracias! 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 Gracias.